Hoy es Marte Santo y como comentaba recientemente en mi punto de vista sobre el Lunes Santo, este es un tiempo que ya forma parte de la Semana Santa, aunque nuestras actividades cotidianas, trabajo, estudios, etc., no nos permitan pues suspender todo el día para una reflexión o una mejor preparación, pero en todo lo que podamos sí es un buen día y debe ser un buen día para irnos preparando para el trío de Pascual. Esto lo expliqué en el punto de vista del Lunes Santo, quienes me siguen habitualmente ya lo escucharon, simplemente lo repito. Pero quería compartir con ustedes algo que no todos los católicos saben, porque es una tradición fundamentalmente europea, de Europa Occidental y bastante antigua, no se conserva en muchos lugares y es que el Marte Santo era conocido y podría seguir siendo conocido como el Martes de la Higuera. ¿Y por qué? Porque en el Marte Santo se celebraba un episodio que nosotros conocemos cuando vamos a misa, porque lo hemos escuchado leer en el Evangelio, y es cuando Jesucristo regresa a Jerusalén después de estar en Betania, Betania donde vivían sus amigos Marta, María, Lázaro, a quien resucitó. Y este regreso a Jerusalén, por si acaso, no es la entrada triunfal que celebramos el Domingo de Ramos, sino que es el Domingo de Ramos, Jesús va a Betania, donde nosotros recordamos ese pasaje de la unción en Betania, donde esta mujer pecadora unge los pies del Señor. Y Jesús dice, está preparando mi cuerpo, o sea, da a entender que es el acto de perfume que se hacía con los cuerpos de los muertos. Entonces ella decía, esta mujer que va a pasar a la historia está preparándome para lo que va a venir. Y es el episodio ahí en Betania donde Judas dice, oye, este desperdicio, ¿no? Y el Evangelio nos dice que él en realidad se enojó porque le hubiera encantado que ese perfume lo donara esta mujer pecadora en vez de derramárselo en Jesús. Lo donara y él lo pudiera vender porque era el ecónomo. Y porque, como nos dice el Evangelio, metía la mano a la bolsa, pues, ¿no? O sea, era el ecónomo y robaba. Pero el martes regresa a Jerusalén para irse al Monte de los Olivos. Y ahí hay este episodio donde él tiene hambre y quiere recoger frutos que debería tener una higuera. Estoy seguro que ustedes recuerden el pasaje. Y este no es el pasaje de una parábola. Es decir, donde Jesús cuenta como un sembrador le dice, Señor, no te enojes de que la higuera no, de que este árbol no dé frutos. Déjame un año más. Voy a remover la tierra. Voy a ayudarla. Voy a cortar las ramas. Dale un año más. Y que Jesús relata esto como una parábola. Pero acá en el Evangelio, Jesús se enoja de la esterilidad de esta higuera y la maldice. Y la higuera queda fulminada y marchita, como nos dice el Evangelio, desde la raíz. Y ¿por qué Jesús tiene este episodio, digamos, de mal humor? No es un episodio de mal humor. Y los padres de la iglesia, especialmente los más tempranos, San Agustín, cuando explicaban este pasaje, decían que era el símbolo de cómo se iba acercando Jesús a la nueva alianza. Y ponía final a la antigua alianza. Que su alianza ya no iba a ser con la manera como muchos profetas, salmos y el Antiguo Testamento describían la infidelidad del pueblo elegido. Mostrando cómo había sido una viña o una higuera, en distintos episodios, que se había negado a dar frutos. Y en consecuencia, Jesús dice, todos los esfuerzos para volver a sembrar a esta viña, a esta higuera de mi alianza del Antiguo Testamento con el pueblo elegido, se acaba acá. Este es el final de esa higuera. Y por si acaso, esto no significa el final, como han interpretado algunos, de el pueblo judío, de que Jesucristo aquí maldice específicamente al pueblo judío. Este no es algo que se refiere específicamente a un pueblo y a una etnia que San Pablo nos recuerda porque la fe nos viene de los judíos. Pero se refiere al fin de la antigua alianza. De que la alianza iba a quedar solamente ligada al hecho de formar parte de un pueblo, de una etnia específica. De ahora en adelante, como Jesús había dicho en el pozo de la Samaritana, llegará un momento en que no rendiremos culto ni acá, donde creían los samaritanos, ni en el templo donde creían los judíos, sino que rendiremos culto en espíritu y en verdad. Es decir, el pueblo elegido va a ser en cierto sentido auto elegido. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que Jesucristo va a convocar a toda la humanidad y van a formar parte del pueblo elegido los que acepten por el don de la fe, por la gracia de la fe, esa convocatoria. Y esto es algo que se recordaba en la misma liturgia del Marte Santo. Y es algo que nos puede ayudar a irnos preparando. Porque la iglesia en su sabiduría, como hemos ido viendo a lo largo de la cuaresma, va a través de las escrituras y de los evangelios de la cuaresma, viendo cómo las nubes negras se van acumulando sobre Jesús. Cómo ya los milagros que hace ya no son tan populares. Son violando la ley rígida del sábado. Son expresiones que le cierran la boca a los escribas y a los fariseos y a los saduceos. Y en consecuencia, lo único que va haciendo Jesús es irse ganando enemigos. Mientras que las primeras multitudes comienzan a apartarse. Entonces, este momento de la higuera es ese momento de frustración de Jesús. Del profundo dolor. Y que está vinculado también a ese momento donde Jesús llora por Jerusalén. No es en este episodio, pero está vinculado a ese momento donde Jesús, viendo a Jerusalén, dice, llora y dice, ¿Cómo quisiera, oh Jerusalén, protegerte y acogerte como una mamá gallina acoge a sus pollitos debajo de sus alas? Miren la ternura de Jesús y el dolor de Jesús. Entonces, este es un episodio más de dolor que de rabia. Pero también es un episodio que muestra la radicalidad de la decisión de Jesús. Esto se acabó. Esto ya es el final. Y no es un final repentino, enojado. Es el plan de mi Padre que yo, como segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, he venido a cumplir. Entonces, la decisión, el gesto, este acto de fulminar la higuera estéril, es una ocasión para que nosotros meditemos si es que nuestra vida como cristiano nos está convirtiendo en higueras estériles que tarde o temprano van a merecer ser fulminadas. No por la ira de Dios, sino por la esterilidad deliberada de nuestra fe, de que no dio fruto. Recibimos el bautismo. Nunca estuvimos a la altura de vivir como Jesucristo quiere que vivamos, buscando y anhelando la santidad. Y una vez más, es un pasito, este Marte Santo, un pasito, un paso, para que vayamos acercándonos más al misterio del tríodo pascual. Y miren, hermanos, muchas cosas pueden estar pasando en nuestra vida. Desde estrés pequeño tengo que ir a hacer estas compras, hacer estos pagos, terminar esta gestión, terminar este estudio, dar este examen, lo que sea, sobre el que nosotros no tenemos control. Y eso no debe hacernos sentir mal, pero sí nos debe llevar a confiar todavía más en el Señor, para decirle, Señor bueno, no manejo, no controlo las circunstancias de este martes, o del miércoles, o del jueves por la mañana, pero lo que sé es que quiero participar contigo lo más próximo posible y ser una higuera que dé fruto durante y después de este tríodo pascual. Y en consecuencia, porque tú eres misericordioso, prepárame como yo no soy capaz de prepararme y derrama en mi alma hambrienta la gracia para que este tríodo pascual sea el más transformador de mi vida. Que tengas un buen día. Que tengas un buen día.